En el marco del foro, situaciones de crisis de seguridad en las ciudades hermanas, ciudad Juárez Tijuana, pasado, presente y futuro, expertos en el combate al crimen organizado, destacaron como vital la coordinación entre las autoridades policíacas, así como de la sociedad civil, para lograr la disminución de los homicidios y evitar que la ciudad llegue a una situación similar a la vivida en épocas anteriores. Estaría diciéndoles que en el año 2007, 2008, 2009 y 2010, empezó a crecer la inseguridad, tanto que llegamos a lo que dicen que se nombra a Ciudad Juárez como la ciudad más dolenta a nivel mundial, en el 2010. En el 2022, aquí se sube una situación que ustedes la recuerdan, el jueves negro, el jueves negro, donde el famoso neto, al enterarse en lo que es trasladar a otro penal, pues ordena o indica a sus elementos delictivos, a sus compinches, pues afectar a la sociedad en las calles, atacar negocios, quemar vehículos. Iniciamos el 2024 y a finales de enero, a principios de febrero, pues hay una buena cantidad de los homicidios, que la Secretaría de la Defensa Nacional, al ver esto, pues indica que en base a la estrategia, que es la estrategia nacional, que es la estrategia nacional de seguridad, pues vengan los 2.100 elementos. Estos, a la fecha, sí han ayudado a que se contenga la parte de los homicidios, pero con los dos, los homicidios y otros delitos también. La propuesta mía, consultada por algunas personalidades, es seguir impulsando la estrategia Unidos por Juárez, que a la vez, revisar, analizar y condicionar la estrategia Todos Somos Juárez, la cual fue implementada en 2010, que debe haber compromiso y voluntad de todos los actores. Se debe tomar en cuenta que sin quitar la responsabilidad del gobierno, las diferentes autoridades, la seguridad es la responsabilidad de todos, de todos es la responsabilidad. Hay que entender, o hacerlos entender, que las corporaciones policíacas deben de trabajar juntos. A la hora de que se unen las corporaciones, los niveles de gobierno no operan con la policía. No, un policía federal o un guardia nacional no es más que un policía municipal. A la hora de aplicar sus competencias, cada quien tiene su área de competencia, es cierto, pero eso no hace que uno sea mejor que otro, o peor que otro. Independientemente del uniforme que utilices, independientemente de las competencias que tengas, al final eres un agente de la autoridad. Venimos en una ruta donde sí presumimos que viene una escalada de violencia, donde como bien dice el teniente, si no hay una contención agresiva, se empiezan a comer cachos del país y al final de ciudad, de estado, pero al final es despojar, la meta es despojar al Estado mexicano de sus dos facultades primarias o esenciales, que son el uso de la fuerza, el monopolio de la fuerza pública y la recaudación, el cobro de impuestos, la política tributaria. Lo que acaba de exponer nos puede servir de modelo, precisamente para impulsar esta participación y llevarla a otro nivel, porque ahí donde no hay o no existe la colaboración o la coordinación es precisamente el factor ciudadano el que puede servir de bisagra entre las autoridades que quizá tienen algunas reticencias o tienen alguna desconfianza o tienen alguna otra situación que les impide llevar a cabo estas labores en ese sentido. Bueno, pues ahí entra el factor de presión, de bisagra de la parte ciudadana, que es fundamental para los temas de seguridad y que en muchas de las experiencias exitosas aquí y en otras partes del mundo, pues se ha quedado claro que es la ciudadanía o que es desde la ciudadanía donde se han conseguido los cambios y los mayores resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!